Muy buenas, aquí Bulldozer en Outlast. Vamos al siguiente episodio, justo nos cogió el cura de mierda, el lobato, y nos dijo no, no quiero que te vayas. Le dimos una oportunidad. No, ya están aquí, míralo. Ya tienen dos machetes, eh. ¿Qué dicen los tíos? Sois todos feos, eh. Muy feos. Joder. ¿Por dónde voy? Para allá. ¿Dónde está esta gente? Pero es que están ahí, ¿no? ¿Me van a dar o algo? O sea, me van a matar, vamos. Estamos encima de donde al principio, ¿no? Del anterior capítulo, creo. ¿Subo o qué? Tengo miedo. Supongo que es normal. Estoy muy tenso. Escucho pasos. No sé, tío. Una pila, bien. Estupendo. Y esto no sale ni de coña, ¿verdad? Vale. Tenemos seis pilas, vamos bien. Vamos un poco más de la mitad. Me muere un montón lo de las pisadas, en serio. Eso no me gusta nada, eh. Sigue la sangre. Tenemos que seguir la sangre todavía, creo. Y esto no me muere una mierda. Aquí no se puede. A las duchas. Eh, hombre. Con dos tíos desnudos persiguiéndome a las duchas no me apetece ir, la verdad. Me van a dar fuerte y flojo también ahí. No, 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 no. ¿Qué pasa? Tenemos que contenerlo. ¿El qué, el qué, el qué, el qué? ¿Qué pasa? No, no, no. A ver, nota. No puedo deshacerme de Chris Walker, ese cabrón grande y feo al que le gusta arrancar cabezas. ¿Le oí? No, le he oído murmurar algo sobre protocolos de seguridad y contención. ¿Y si no es él el problema? ¿Y si está intentando arreglarlo? No. ¿No te vuelvas loco tú también? ¿Qué no? O sea que ni la gente de aquí puede contener al bicho ese, ¿no? Pues no se le ve, no... Deja de correr de un lado a otro, chiquillo. Vale, pues aquí no puedo entrar supongo, ¿no? Tengo que entrar a las duchas, ¿eh? Todavía. ¡Eh! Me sirves. Coge, coño, eso. Llave electrónica procederá a las duchas, vale. Ahora es cuando puedo acceder a las duchas, antes no. ¡Coño! ¡Qué susto me has dado, cabrón! Vale, recarga la pila. ¿Por qué las duchas están con tarjetas estas, tío? No entiendo. Guardando. No sé si cerrar esto. ¿Escucho? Mierda. Mierda. ¡Corre! ¡Corre! ¿Os dais cuentas ahora? ¿Os dais cuentas? Vale, están allí. ¡Uf! Me he visto atrapado por un momento, tenía los cojones en la garganta. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Una pila o algo por aquí, por favor. Por favor. Nada. Vale. ¡Luz! Eh, no sé dónde tengo que ir porque me dijo, la última misión era escapa por... Mira, sale a través de las duchas. Las duchas eran estas. Ya atrás, ya la he escapado. O sea, no sé. ¿Qué? ¿Qué? Aquí estuve ya, ¿no? ¿Qué estaba el tío este? ¡Hostia! ¿La han dejado salir? No, este es otro lado. Vale, vale. ¡Hostia! ¿Qué te pasa en la mano? Que la tienes tú mal hecha. Qué bonito. ¡Documento! Vamos a leer. Hace un montón que no leemos un documento. ¿Era J? Sí. A continuación se incluye una copia del certificado de función de Rudolf Wernick. Subcontratista de sistemas psiquiátricos Murkoff. Un número tal. Sin familiares vivos. Vaya. Estado de Colorado. Poner al trasluz para ver marca de agua. Expediente tal. Lugar colorado. Población reserva del monte Massif. Nombre completo. Rudolf Gustav Wernick. Duración de residencia. La población de fallecimiento. Cero años, siete meses. Tiempo en Estados Unidos. En caso de haber nacido en el extranjero, 55 años. Sexo masculino. Tal, tal, tal. Soltero, tal. Fecha de nacimiento. Tonterías. Por el presente certifico. Que asistí al fallecido desde el 4 de junio de 2003 hasta el 28 de febrero de 2009. Seis años. Que lo vi con vida el 27 de febrero de 2009. Que la muerte sucedió en la fecha declarada más arriba. A las 4 y 11 de la mañana, ¿no? Supongo. La causa principal del fallecimiento y las causas relacionadas fueron las siguientes. Fallo cardíaco debido a edad avanzada. Se certifica que esta es una copia fiel y correcta del registro oficial. ¿Con cuántos años tenía el tío? ¿Viudo? Sí, ya tenía bastante años, eh. El tío. Vale, pero no sé qué quiere decirme con... Con esta nota. No me aporta nada especial, la verdad. Hostia, eres bizco, tío. Si las... Ni ley, eres bizco. Por si no te habías dado cuenta. ¿Por dónde he venido? ¿Por aquí? Sí, porque por aquí no encontrar. Así que nada. Esto ya lo hemos visto. Venimos de aquí. Así que nada, seguimos por aquí y ya está. No me fío de los cristales nunca. ¿Aquí no he estado ya? Sí, ¿no? ¿Aquí entré, no? No me acuerdo ya. No lo sé. No, no, aquí no he estado. Cierra esto. Con llave si puedes. Botoncito. Vamos a ver si hay algo por aquí. Un monitor sin cables. Es inolámbrico. Y un salvapantallas un poco extraño. ¿Esto no se puede abrir? Ah, pues sí, sí se puede abrir. Vale, supongo que dando en el botón es esto lo que abrimos. Vale. Y poco más, ¿no? Aquí ni nada. Vamos a darle. Guardando, ¿qué pasa? No jodas que vas a entrar. Pedazo de bicho. Animal, que no vas a hacer daño. Hostia, es que ha entrado. Hostia, es que ha entrado abajo. Que ha entrado, que ha entrado, que ha entrado. Sigue, sigue, sigue. Está corriendo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que está cerrado esto? ¿Qué dices? ¿Pero quién le ha cerrado, hijo de puta? Le voy a salir por aquí. ¿No? No, no, le voy a salir por aquí. Hostia, no me esperaba eso. Ya está, relájate, ya me has mato tranquilo. No me violes ahora el cadáver. Vale, tengo que buscar una salida. Ah, claro. Me ha molado un montón como ha entrado, ¿eh? La verdad. Pedazo de bestia, tío. No creo que suba, pero quiero verlo. Aquí escucho gemidos, pero soy yo. El personaje, mire. Venga, venga. Pedazo de bestia, tío. Qué asco, tío. Como suena el cerdo ese. Vale, los juegos de miedo no me gustan tampoco. Hostia, qué susto. Pero si esto está abierto, tío. No me jodas. Ábrelo más tranquilo cuando puedas, ¿eh? Ah, Dios mío. Estoy súper tenso. Ahora lo que haré será, en vez de esperarle, pues ir directamente. Vamos, ahí ya está. Venga, va. Hostias. Se ha vuelto loca. Niño, sube. Espérate que no ve nada. Vale, ya. Baja. Y allí, ¿no? Me hemos dicho. Joder, macho. Hostias. Uf. Creo que por los sonidos que está haciendo mi personaje, creo que se ha hecho daño. Hostias, qué bonito. Qué bonito. Qué rico. ¿Pero qué te pasa? Si eso es muy precioso. Eso, eso, madre mía. Como no hay moscas tampoco, ¿sabes? Encuentro el camino alternativo a las duchas. Otro con las duchas. Madre mía. Joder, vaya montaña de mierda. No tiene que ver. Yo paso a entrar ya aquí, tío. Paso de las pilas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de la...? Vale, está ahí. ¿Dónde me escondo? Aquí. No, 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 no. Voy a la izquierda. Me está siguiendo el cabrón. ¿Me verás? Que va, si es que no se ve nada, tío. Bueno, yo he hecho un poco de luz. Como una estrella. Yo resplandezco un poco en la oscuridad. No sé por qué. La cosa es... Yo puedo esconderme aquí, pero... ¿A dónde tiene que ir este tío? No sé. A lo mejor estando oscuro no me vea penas. No lo sé. Ahí voy a salir ya. ¿No? No, no está viendo para acá. Ahora. Va para allá. O sea, ahora puedo subir para arriba. ¿A qué puedo esconderme? Espacito. Muy bien. Me estás portando muy bien. Déjate ver una polla mía. Déjate ver. Chaval. Lo estoy flipando. Hijo de... Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. No me ha visto, no me ha visto. No me ha visto, no me ha visto. Qué susto. Ya mismo tengo que recargar la pila, ¿eh? Voy a esperar que vaya para la derecha. Porque tengo que ir para la izquierda, supongo, ¿no? Imagino, no sé. Aunque creo que el bicho no será tan tonto de imaginar que he vuelto a bajar. No sé. Ah, pues sí. Porque el tío me ha visto venir para acá. No he podido ir para abajo. Venga, va. Voy a recargarla ya. Por si tengo que correr. Hola, guapo. No, 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 no Es muy lento al menos Es fuerte pero lento Me he escapado Venga hombre Venga señor Quiero que siga para allá Pero es que no va a seguir para allá Ah pues no Ha seguido para allá Estupendo Vale Lo escucho muy cerca ¿Está abierto? Es que no lo veo tío Creo que sí Sí está abierto Sí está abierto O sea tengo que ir por ahí Pero el tío se ha metido por ahí también Tengo que esperar a que salga No vengas No vengas hijo de puta Va a saltar ¿verdad? Sí Voy a recargar las pilas Vale ya sé que voy a hacer Voy a darle todo el rodeo Y ya está Fácil Y ahora para dónde Para allá Corre Nunca me gustan estas escenas Para allá Uff Estoy muy tenso A ver ¿Para dónde voy? Vale no se puede abrir Me alegro Showers Duchas ¿Otras duchas? Joder Sí que vivían bien Los locos estos Eh Vale recarga Qué susto me da Me he quitado un poco ¿verdad? Vale pues Tengo que pasar por aquí el sitio Este de aquí A ver Yo me voy a decir una cosa ¿vale? Que seguro que soy un Un vidente o algo He pasado por aquí Y estas escenas de Uy Tengo la visión limitada Da mucho juego para un susto No ha pasado nada Aquí voy a tener la visión limitada Y voy a tener un susto ¿Qué os apostáis? Ay ¡Coño! ¡Hijo de puta! Asona, chillo de una tía Y tú no eres una tía No me engañes Hijo de puta No tienes expresión ¿verdad? No tienes expresión No eres un mierda Sin expresión Esto parece una arena ¿eh? Donde se peleaban los Presos estos Vale Vale Vale, escucho pasos Este no me pega ¿verdad? Está atado Maniatado Hostia que me ve O sea no me ve Me siente Porque ver no puede ver Pero no me va a hacer nada Supongo ¿Qué pasa tío? Tengo picor ¿Quieres que te abre? Me das miedo Sabes ¿no? Sedoso Este me quiere violar también El cabrón ¿Qué quieres? Es un cabezo ¿Me quieres dejar? Espero que no me dé un susto el cabrón este Me cago en la puta Que seguro que me lo da y todo O lo que se voy a subir o algo O lo que tiro Que me deje Hostia voy a intentar una cosa A ver si me sigue Ven 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 entra Que te voy a encerrar aquí ¿No quieres entrar? ¿No quieres? ¿Entra? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Ah mira Puedo subir por aquí ¿No? Si parece que si Que está para eso Dios Me estoy viendo muy nervioso Con toda esta gente Mira ese Hijo de puta Hostia puta Que enfermo ¿Qué te pasa? Este está fatal Hostia puta He pasado por el... ¡Joder! ¡Uf! ¡Qué susto! ¿Estás bien amigo? ¿Tú? ¿Tú el... Vale, sí está bien O sea Muchas gracias tío Si te veo un poco de cerebro, eh Un poquillo Hostia tío Que susto me da ¿Te me pasa por aquí? Sí, tiene pinta Pero con ese tío ahí No me voy a hacer Ni pinta de gracia En fin El experimento Sigue desarrollándose O sea Bueno, me ha hecho nada ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar? Ajá ¿Vas a saltar aquí? Testigo Hostia Hostia Aquí está vivo el tío Bueno, estaba escuchando lo que decía el tío este Jota Es que era del doctor Wernick A ver El doctor Rudolf De 90 años Falleció el 28 de febrero de 2009 Realizando El trabajo al que dedicó su vida Nacido en Múnich, Alemania En 1918 Se hizo famoso en las comunidades matemáticas Y científicas A causa de un trabajo publicado junto a Alan Turing Pionero de la computación Tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán Emigró a Estados Unidos en 1949 Con un visado del Departamento de Estado Varias décadas de investigación gubernamental en Los Álamos Lo llevaron a Nuevo México Donde el doctor Wernick se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes Y a cuidar de sus gatos What? Un poco raro Llegó a Colorado en el nuevo milenio Para dedicarse a labores benéficas Con la corporación Bueno, para la corporación Murkoff En un comunicado la compañía afirma que el doctor Wernick Fue un auténtico filóctropo De espíritu generoso No tenía familiares Vale O sea Se está dando bastante vara al doctor Wernick este Seguro que es importante Rudolf Wernick Él no mató a sus enemigos Una pila me vendría bastante bien, eh Vale, aquí no puedo entrar Supongo que será arriba Del todo donde aquí Aquí todo el mundo me quiere violar, eh Me siento... Deseado Me siento guapa aquí En este manicomio Tengo una pila perfecto Que empezaba a escasear de pilas ya ¿Qué? 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 ¿Soy amigo? ¿Soy amigo? ¿Soy amigo, no? ¿Somos amigos? Sí, sí Somos amigos No, somos amigos Entonces ¿Cómo quieres que pase para allá? ¿Qué cojones? What the hell are you telling to me? ¿Cómo paso por ahí? ¿Corriendo? Simplemente ¿Por qué a ver si sale otra vez? Sí, sale Vale, pues entonces Correré y ya está Yo que sé Vale Y supongo que tengo que pasar otra vez por ahí, ¿verdad? Sí Y tú sí que vas a hacer algo ¿Ves? Vamos a ver Uf Este no me va a asustar Porque me lo esperaba mucho Era muy obvio Voy a recargar ya Y aquí no parece que haya nada Vale Voy súper lento, ¿eh? Lo sé La verdad Pero no sé Disfruto más así Disfruto y lo paso peor Nada por aquí Porque intento también Intento también Enterarme bastante de la historia Porque este juego tiene buena historia No es como Slenderman Yo que sé Hay un pedazo de mancha, tío Algo me dice que es por ahí Así que voy a tirar por aquí A ver qué hay Nada interesante parece Vale Ahí se puede abrir Pero hay armarios Que es bueno saberlo Y nada más Vale Pues sigamos Vale, ¿por qué se ve algo? No Vaya pedazo de sangre De mancha de sangre, tío Wild Rider J No N El término Wild Rider está por todas partes Murkoff estaba realizando un experimento llamado Proyecto Wild Rider Pero los pacientes Los pacientes Los pacientes Hablan sobre Wild Rider Como si fuera una presencia física Un espíritu o un demonio Aquí se pregunta lo mismo que yo me preguntaba En los principios En los primeros episodios Que si era una empresa o una persona Pero bueno Un espíritu o un demonio Algo que encontraron en la montaña Lo consideraría Un delirio esquizofrénico Pero creo que acabo de ver algo Quizás ha sido un fallo de la cámara O quizás este lugar está acabando conmigo Se refiere a lo de Que nos enseñó el cura Que se movían Que se movían Que los Los policías salían volando No sé Wild Rider Yo creo que se refiere a eso De que ha visto algo Pero no creo que falle la cámara tanto No sé La verdad Y esta escena tampoco me gusta demasiado ¿No hay nadie aquí? Una pila Estupendo Ya me puedo ir ¿No? Vale Madre mía Me gusta esto Yo no digo nada Pero hace un montón Que no me llevo un susto De lo bueno Eso es Malo Porque me voy a llevar uno bueno ahora Seguro Además que la música está muy tensa ¿Dónde voy? Por cierto Eh Lagazo Vale Vale Un objetivo Encuentro la forma de salir de las alcantarillas Vale